Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a una nueva serie, bienvenidos a Rayman. Bueno chicos, nueva serie de Playstation 1, como veis estoy aquí en el panel de selección de idioma, no tiene español, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que los diálogos no son abundantes, digamos, prácticamente no hay diálogos, o sea que en verdad da igual el idioma. Vamos a poneros en inglés, obviamente, y vamos a empezar que nos van a contar la historia. Y bueno, ahora os voy contando yo también un poquito de Rayman a tomar, por culo, se me fue la luz. Muy bien, no habrás tenido día para irte, no, cuento cuando empiezo a grabar. Bueno, este tío nos va a contar la historia, la historia de Rayman. Bueno, que la gente vivía en paz juntas, gracias al Electrum, que era el que daba la energía de la armonía y todo eso. Pero todo eso se perdió. Porque un día el malvado Mr. Duck robó los Prutuns. Y atacó a Protela el... no, esta era Betila, Betila el hada. Y que se perdió la armonía natural de las cosas y todas esas cosas. Así que ahora... Los Prutuns se quedaron encerrados en jaulitas. Y hay que buscarlos. Y rescatarlos. Mira como llora el Prutun. Rayman al rescate. Venga, vale, que sí, que ya voy. Que los salves, pero que ten cuidado. Porque Mr. Duck... Os observa. Bueno, pues eso es la historia de Rayman. Vamos a darle a estar y os cuento un poquito. Bueno, Rayman también es una serie que hice, como todas las que estoy haciendo últimamente, la verdad. Porque quiero ponerme un poquito al día. Estoy haciendo, digamos, remasterizaciones de las series que hice en el otro canal, ¿vale? Rayman es una de ellas y además que tuvo una muy buena aceptación. La verdad es que tuvo muchas visitas. A la gente le gustaba, los comentarios eran positivos y eso. Y es un juego que a mí me encanta. Siempre he querido hacer toda la saga de Rayman porque es un juego que a mí me encanta. La saga de Rayman me encanta. Y nada, pues la verdad es que lo tenía ganas de volver a hacer. Lo tenía ganas de volver a hacer y ya sabéis que eso es lo que os he dicho antes. Estoy haciendo remasterizaciones, digamos, de series anteriores. De las que hice en el otro canal. Y con un poquito más de calidad, mejor comentario. Porque le he estado echando un vistazo y era de principios de 2015 la serie. Entonces, digamos que mi capacidad de hablar y eso y de comentar y todo eso es menos de la que tengo ahora. Entonces, es eso. Yo creo que esta serie puede quedar muy chula y que os va a gustar bastante. Pero lo primero que voy a hacer es ir a por esto porque se me ha quedado sin batería. A por la luz de la cámara. Así que, un segundito y empezamos. Pues venga, podemos usar Memory Card, ¿vale? Aunque, en verdad, bueno, esta la he hecho para que, digamos, el juego se viese que funcionaba y todo eso. Simplemente veis que está ahí al 0,0000% porque es que no he hecho nada. Lo vamos a borrar. Y vamos a empezar una nueva. En la que nos vamos a llamar por SVS. Porque aquí solo podemos poner tres letras. No podemos llamarlo Serval ni nada. Pero bueno, me gusta tenerle el nombre. Así que le vamos a poner eso. SVS de Serval. Así que venga, ahí está. Y bueno, esto tal, tal cual. Vamos a empezar. Ahí está Mr. Dark observándonos. Y bueno, empezamos aquí en Pink Plant Boots. Venga, The Dream Forest. Como veis, ese señor estaba ahí llevándoselos el Stun. Y bueno, pues vamos a empezar por aquí. Bueno, eso no lo podemos coger de momento. Vamos, sí lo podemos coger ahora cuando vengamos por aquí. Simplemente nos venimos por aquí. Tenemos por aquí este, digamos, primer nivel de introducción. Aquí no hay absolutamente nada. O sea, no hay ni enemigos ni nada. Simplemente introducción para que veáis los controles y todas esas cosas. Aquí tenemos un trofeo que es una vida. Si os habéis fijado, antes teníamos tres, ahora es cuatro. Y esa pulita roja nos suma de... En vez de tres puntos amarillos tenemos cinco. Eso es los golpes que resiste Rayman, ¿vale? Cada vez que nos dé un enemigo, que nos toque, nos quitarán un puntito. Y cuando llegue a cero, pues nos quitarán una vida. Este lo que hace es, digamos, un poquito más de resistencia. Y bueno, esto sería la meta. Como veis, este no tiene absolutamente nada. ¿Por qué es que es eso? O sea, simplemente introducción. Vale. Este, aquí ya sí hay algo más. Aquí hay que tener cuidado porque va a aparecer un enemigo por aquí. No, no ha aparecido, ¿vale? Si nos dábamos un poquito para arriba, ¿vale? Tenemos aquí otra vida. Y si nos venimos por aquí, tenemos los electrones estos azul. Esto básicamente lo que hace es que cuando lleguemos a cien, nos dan una vida extra, ¿vale? Y por aquí tenemos al tío este, que es el que nos ha explicado la historia al principio. Nos va a proponer un reto, ¿vale? Le pagamos 10, 10 esferas de estas azules. 10 electums, se supone que son. Y los tenemos que recuperar, ¿vale? Si los recuperamos en tiempo, nos van a dar una vida extra. Así que venga. Por aquí, eso lo cogemos. ¿Vale? Lo que pasa es que es un poquito difícil porque tenemos muy poquito tiempo. Ahí, ¿vale? Nos venimos por aquí, nos venimos por aquí. Tenemos que esperar a que este caiga. No sé si lo he hecho bien ahí con eso, esperando que caiga tanto. No sé, no sé, no sé. ¡Mierda! No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Salta. ¡Oh, lo he cogido! ¡Oh, lo he cogido! Me ha dado tiempo. ¿Se había acabado el tiempo? ¿Se había acabado el tiempo porque se había acabado? Pero me lo ha contado. O sea que, perfecto. Pues, como veis, recuperamos los 10 que le habíamos pagado para poder participar. Y encima... ¡No, no, no, no! Mierda, que me he quedado aquí explicando. Y lo va a hacer otra vez. Vale. Digamos que hemos mejorado el tiempo y eso. Pero no nos dan nada. Simplemente recuperamos los electunes y eso. Y va a ver. Que eso, que simplemente recuperamos los electunes y nos dan una vida, ¿vale? Si completamos a todo. Lo que pasa es que es eso, que no hace falta hacerlo dos veces. Que simplemente, que como me he quedado ahí, porque os lo estaba explicando, pues han aparecido otra vez. Vale. Por aquí están empezando a aparecer enemigos, ¿vale? A ver, hay que tener cuidado sobre todo con este. Porque este, bueno, no nos ha visto. Pero lo que hace es que va para arriba, ¿vale? Esto por aquí. Podemos conseguir esto. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Vale? Saltamos por aquí. Aquí este tío es un checkpoint, ¿vale? Nos hace una foto y es un checkpoint. Y venga, tenemos ahí eso. Con cuidado con esto. Es que ahora mismo a los enemigos no le podemos hacer absolutamente nada. Creo que por aquí arriba había... No, vale. Es un poquito más adelante. Vale. Ahí tenemos una jaula. No podemos conseguirla de momento. ¿Vale? Porque, ya digo, es que no podemos atacar. Así que, de momento, esto por aquí. Esto por aquí. No podemos hacer absolutamente nada. Así que lo único que podemos hacer es llegar hasta aquí al final. ¿Vale? ¡Ping! Me encanta lo de la risa del final. Y vale. Aquí ahora ya sí que está guay esto. Porque dice... Hola Rayman. Soy Betila Helada. Helada. Y voy a ayudarte en tu tarea. Te puedo dar un nuevo poder. Así que toma, ahí lo tienes. Y ahora puedes lanzar puño. Y buena suerte. ¿Vale? Pues ahora mismo lo que podemos hacer es pulsar puños. ¿Vale? Así que venga. Podemos cargarnos esto. Y subir por aquí. ¿Vale? Bueno, nos estaba diciendo ahí que cuanto más mantengas pulsado el cuadrado, que más fuerte será tu puño. Así que ahora, lo que sí nos ponen aquí en la jaula, que la veamos, es porque ya podemos empezar a rescatarlas. ¿Vale? Así que venga. Eso por ahí. Si nos venimos por aquí. También tengo una vida extra. ¿Vale? Subimos a 7. Venga. A ver, ¿qué más? Vale. Ay, ese se me ha ido para atrás. No. Le estoy dando para atrás. Le estoy dando para el otro lado. A ver. Ahí. Pues básicamente, si se pone ahí, lo que hacemos es... Sí, sí. Ponte, ponte, ponte. Tenemos ahí un esto, puño dorado, ¿vale? El puño dorado es mucho más fuerte. Bueno, ese que pone ahí, que está como dándole la vuelta, es que es más largo, ¿vale? Que lo tenemos ahí de todas formas. O sea, que tampoco es que tengamos que coger ese obligatoriamente. Vale, ese no lo cargamos. Estos se agachan, pero da igual porque no lo podemos cargar igualmente. Ah, espérate, que no lo he cogido. Vale, ahora. Digamos que ahora tenemos el mejor puño, que es el largo y el fuerte. Bueno. Desde aquí nos podemos cargar a ese primero, a este segundo y a ese después. Vale. Y rescatamos la siguiente jaula. ¿Vale? O sea, había quedado además ahí la foto de la piraña muriéndose. ¿Vale? Conseguimos ahí la vida. Podemos conseguir esto. Y esto. Vale, por aquí. Pues venga. A ver, vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Ahora nos atacan, ¿vale? Cuidado. A ver, eso yo, eso es un martillo, ¿vale? Es un tío que tiene una, como una escopeta o un revólver, más bien. Más bien un revólver. Y nos ataca lanzando martillos. Como veis, es un martillo. Lo que pasa es que yo de pequeño esto me va a dar. Vale. Lo tenía que haber esquivado por debajo. No me da tiempo a cacharme. Vale. ¿No veis? Es ahí. O sea, el tío, básicamente, hay como un revólver que lo está limpiando. Y tira, o sea, de ese revólver las balas son como martillos. Yo de pequeño pensaba que eran patos. O sea, mira, no sé, no sé por qué. O sea, en la tele chica, yo tenía una tele chica y en la que tenía conectada a Play, pues salía, me parecía un pato. ¿Qué quieres que te diga? Y bueno, tenemos aquí la tercera. Y ya tendríamos que terminar, ¿vale? Bueno, no os lo he dicho, pero hay algunas hablas que no hemos podido conseguir porque necesitamos una habilidad como la que nos ha dado del puño. Nos van a dar también una habilidad para agarrarnos, ¿vale? Que nos lo va a dar aquí en Angus Lagoon. Vale, así que este nos lo tenemos que pasar también ya. Así que venga, vamos a venir por aquí. Venga, para empezar, ese nos lo cargamos. Nos tenemos que subir aquí y... Pi, 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 pi. Y venimos para acá. Vale. Aquí está aquí ahora. Ahí tenemos una jaula, si lo habéis visto. Aquí arriba. Eso, hay que venir por aquí. Y nos lo cargamos. Como veis, ahí viene un martillito de estos. Así que vamos a agacharnos por aquí. Y vamos a venir hasta aquí. Vale, fuera. Y fuera. Segunda jaulita por aquí. Bueno, ahí estaría el... El final, lo que pasa es que primero tenemos que venirnos por aquí. En verdad es que lo he hecho al revés. Tenía que haberme ido primero a... A esto. Porque por aquí me tengo que venir. Ay, no he cogido ni una. ¡No! Me mató. He saltado tarde. Vale, como veis, si tocamos el agua, me matan. ¿Vale? También viene bien así para saberlo. El problema es que nos quita el puño bueno. ¿Vale? Nos quita el puño bueno y es una putada. Pero venga. Nos tenemos que venir por aquí. Me subo aquí otra vez. Y venga. Pi, 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 pi. Ahora sí. Vale. No, pero me da él. Vamos a ver, colega. Ahora. Vale. Que estaba ahí atrapado. Venga. Cogemos la vida que nos ha quitado antes. Y la jaulita. Vale. Ahora tengo... No te vayas para allá. ¿Vale? Menos mal que puede rebotar con las paredes. Esperamos a que esto caiga al suelo. Los L-Stum por ahí se van al agua. Los L-Stum se suicidan. Y venga. Nos podemos venir por aquí otra vez. Y esto es lo mismo de antes. O sea, simplemente ahora sí que tendríamos que ir a lo del final. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora nos han herido bastante. A ver. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Vamos. Nos han herido bastante. No, sino que nos han quitado los cinco estos que teníamos. Ahora solo tenemos tres. Vale. Venimos por aquí. Y por ahí. Vale. Y terminamos. Pi, 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 pam. Y ahora podemos venir por aquí. Tenemos eso ahí. Y tenemos que conseguir esto. Importante. Que consigamos por lo menos el puño. Y ahora vamos a enfrentarnos a un jefe. ¿Vale? Aquí tenemos a Mosquito. Se llama Mosquito, ¿eh? Es un mosquito y se llama Mosquito. Como nombre. Bueno. Le damos ahí uno. Vale. Ahora va a empezar a venir por aquí, por los lados. A ver si tenemos suerte. No. Vale. Se queda ahí. Se va a quedar ahí. Venga. Dos. Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil este... Vale. Ahí. No. Le he tirado demasiado pronto. Vale. Ahí. Le había tirado demasiado pronto el puño. Pues venga. A ver. ¿Por dónde vienes ahora? No. Ahora se lo he tirado demasiado tarde. Vale. Ahí. La verdad es que no lo he dicho, pero el juego es bastante difícil, ¿vale? Aquí también. Yo porque he perdido toda la experiencia que tenía en el Rayman. Pero el juego es bastante complicado. Ahora es fácil, ¿vale? Estas primeras misiones, obviamente, del principio son fáciles. Pero el juego se hace muy, muy complicado. Bueno. Ya nos lo hemos cargado al mosquito, ¿vale? Ahora cae por aquí. Rayman se pone a bailar de que como que ha ganado. Y el mosquito empieza a llorar. Oye, tío. No pasa nada que te dé una paliza porque eres muy malo. Pero bueno, venga. A ver, podemos ser amigos. Y bueno, se hacen amigos. Entonces ahora, la verdad es que esto es guay. Lo que pasa es que esto es muy chungo también. Ahora vamos a tener un nivel aquí con el mosquito. Vamos a ir avanzando así. A ver, hay que tener cuidado. Porque por aquí, no sé exactamente dónde era. A ver, no. Eso no lo podía coger ahí. Aquí. Ahí está. Vale. Eso es lo que hay que tener cuidado. Hay que ser rápido para esto, ¿vale? En este mundo también necesitamos el poder del helicóptero. Que no lo tenemos todavía. Entonces, hasta que no lo consigamos, no vamos a poder pasarnos todos. Vale, eso por ahí. Vale, me ha dado eso. Y tenemos esto. El problema es... Vale. Cuidado también con las plataformas. Que nos podemos enganchar. Habéis visto ahí que se ha enganchado, ¿verdad? Pues si viene la pareja y todo, pues no lo comeríamos. Vale. Ahora hay que tener cuidado porque aquí va a empezar a acelerar un huevazo. Aquí ya va acelerando un poquito más. Pero todavía no es cuando ha acelerado, ¿eh? Mierda, me ha dado. Me ha dado. Vale. Pues venga, otra oportunidad. El problema es que he perdido el puño. Pero tenemos aquí ese bueno. Venga. A ver si venimos por aquí. Cogemos todo esto. Ya digo que esto es bastante complicado. Vale, lo he conseguido. O sea, me da igual perder daño con tal de conseguir la esfera roja. Porque no lo va a recuperar, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Nos vamos a cargar. Joé. Está delante. Vale, me dio. Sobre todo este. Sobre todo tener cuidado con este. Joé. Es complicado, ¿eh? Es que es complicado dar todo. Vale. A ver. Eso por ahí nada. Eso por ahí nada. Tenemos aquí el puño fuerte. Y esto. Vale. Aquí podemos recuperar un punto de vida. Y aquí es donde empieza lo chungo. Porque aquí esto va a una velocidad. Vamos. Venga. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Que va más rápido todavía. Y aquí arriba. Llegamos. Vale. Pipi. Pim. Pam. Pues listo. Y ahora sí que tenemos aquí a Betila. Que dice. Venga. Enhorabuena por llegar hasta aquí. Te voy a dar otro nuevo poder. Pum pum. Y dice. Ahora puedes agarrarte con las manos. Vale. Entonces ahora lo que podemos hacer es. Llegar hasta aquí. Y conseguir. Lo que es agarrar con las manos. Para los bordes y eso. Así que. Venga. Tenemos que volver ahora al principio. Rápidamente. Porque. Bueno. Aquí no tenemos absolutamente nada. Pero ya veis que. Ya nos agarramos a cualquier borde. Pero aquí. Vamos. Este lo voy a pasar rápido. Porque. Podríamos conseguir otra vez todas. Las vidas no. Pero los puntos. Rojos. Y los electrones azules. Pues sí que. Podríamos recuperarlos. Pero. Que es una tontería. El caso es volver por aquí. Y. Aquí ya sí. Por ahí es por donde estaba ese. Vale. A ver. Venir por aquí. Y por aquí. Ya están estos. A ver que me lo cargue. Ahí está. Vale. Que no molesten mucho. Nos vendríamos por aquí ahora. Eso por ahí. Ese por ahí. Mira los ojos. Me encantan los ojos de. Cuando matamos a alguien. Que se quedan los ojos. Tío. Está guapísimo. Vale. Y tendríamos por aquí. Esta jaula. Tendríamos por aquí. Una vidita más. Tendríamos por aquí. Esto. Y aquí tendríamos. Otra jaula. Vale. Venga. Mira que cara de felicidad de Rayman. Vale. Y ahora podríamos saltar hasta aquí. Y. Tendríamos esto aquí. Lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado. Vale. Ahora. Ahora. Ahora que no me dé. Vale. Perfecto. Pues venga. Conseguimos eso. Y ya tendríamos el primer nivel completo. Vale. Porque hemos conseguido todas las aulas. La verdad es que. Como digo. El primer nivel no tiene nada. Y la tienen todas las cosas muy a la vista. Simplemente para que vayamos probando. Las habilidades que vamos consiguiendo. Entonces. Aquí. Bueno. Sí que nos vamos a tener que pasar este último. Vale. Pero vamos. Que se hace muy rápido. No tenemos nada que conseguir aquí. Porque lo tenemos ya conseguido. Así que podemos ir simplemente andando. Y cargándonos a todos los bichos estos. No me lo he dado. Venga. Ahora. Vale. A ver. Que nos venimos por aquí. Nos venimos por aquí. Hasta aquí. Venimos. Ha aparecido ese por detrás. Pero que en verdad. Me da igual. Ese no lo cargamos. Ese no lo cargamos. Ah no. Por aquí. Ahí había una vida. Pero vamos. Que me da igual la vida. Sinceramente. Porque hay que liar. Hay que llevarse eso para abajo y todo. Y vamos. Que vamos a perder un montón de tiempo. Prefiero venir ya por aquí. Y. Vale. A ver si lo he esquivado bien. Es por abajo ¿verdad? Sí. Por detrás. Y listo. Pues listo chicos. ¿No ves? Ya sale ahí la cara gigante. Como que hemos recuperado todo ¿vale? En este necesitamos el poder del helicóptero. Para poder volver a por todas ¿vale? Entonces. Yo lo voy a ir dejando por aquí ¿vale? Primero. En verdad hemos completado el primer mundo nada más. Pero necesitábamos también la habilidad de este mundo. Y bueno. Así vamos avanzando. La verdad es que este juego a mí me mola un montón. Plataformas 2D antiguo. Creo que este es del 95 este juego. Y la verdad es que a mí me encanta. Es de mis primeros juegos que tuve. De PSX. O sea que. Vamos. En general. Porque la Play 1 fue la primera consola que tuve. Espero que os haya gustado. Que os guste esta serie. Porque la verdad es que está genial. Así que ahí ha reventado el botón de like. Y nada. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Para más. Para más. Para más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Con más. Hasta luego. Ser Balsam. Tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. Ser Balsam. Él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él. Ser Balsam. Tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.